Hola, bienvenidos al video de hoy. Feliz día del amor, de la amistad. A los que lo celebran, a los que lo celebran todos los días, pues igualmente feliz día del amor y de la amistad. Hoy vamos a hacer un challenge super cool. Vamos a utilizar lápiz labial para hacer lettering en un espejo. Algo así bien exótico. Muy bien, ya tengo aquí este espejo que lo estoy reciclando de una decoración que había hecho. Si quieren ver ese video, lo voy a dejar en la cajita de descripción para que lo vean ahorita. Que lo decoré así bien, estilo boho bohemio. Así que este es el que voy a usar para Screaming Mense. Y voy a utilizar estos dos lipsticks. Que básicamente no he usado. Ya llevamos casi un año en pandemia usando mascarilla. Y tampoco era que lo usara tanto antes de. Y este está bien muerto. Creo que ese no me va a funcionar mucho porque no es que quiero coger el labial, quiero escribir con el mismo labial. Así que vamos a coger una camiseta vieja. Y vamos a limpiar muy bien nuestra superficie. Si todavía no les he dado like a este video, dale like ahora. Y nada, vamos a decidir que escribimos. Vamos a escribir te amo. Algo bien básico, ¿no? Y el labial voy a coger obviamente la punta. Va a ser mi punta. Y vamos a ver que tal queda. No he intentado esto antes. Literalmente no lo he practicado. Esto es todo en vivo básicamente. Aunque está grabado y editado, pero... Este pinta de labio no tiene mucha... Mucho color, que digamos. Es bien pastoso. No, 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 no. Ok, traté de seguir siempre la regla. Esa M quedó bastante extraña. ¿Ustedes creen que lo podemos arreglar con este? O escribimos algo totalmente diferente. Voy a agregar... Lo que hice fue como borrarlo. Vamos de nuevo. Muy bien, limpiamos súper bien la superficie del espejo para que el resultado quede mejor. Y estaba pensando que quizás otro tipo de labial, pero realmente no tenía muchas opciones. Algo quizás más sólido. Maybe un MAC o algo así. Bueno, no vas a gastar tu mejor labial en esto. Pero, no sé. Fue divertido experimentar qué tal salía la caligrafía. Importante, el video está un poquito acelerado, así que no lo escribí tan rápido. Por eso creo que me quedó mejor. Y así fue como nos quedó nuestro espejo con nuestro mensaje amoroso. Fue bien divertido hacer esto. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Y con este challenge le doy introducción a una nueva serie en el canal. Que es precisamente eso. Vamos a agarrar diferentes cositas para hacer lettering o caligrafía con materiales exóticos. Así que llenan la caja de comentarios. Comenten mucho de qué cosas quisieran ver. Aunque ya tengo muchas ideas. Pero la idea también es que ustedes sugieran. Y lo hagamos así más interactivo. Como que haz caligrafía con una papa. No sé. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video. Espero que la pasen súper bien. Nos vemos la próxima semana con otro videíto. Bye bye. Chau.